Alexandra Gudelo Ruiz, Secretaria de Educación de Medellín. Dentro de la gran transformación educativa que estamos haciendo en la ciudad está el bilingüismo. Estamos sembrando esa semilla bilingüe dentro de las instituciones educativas. Tanto maestros como estudiantes se están formando en inglés. Así que con la plataforma SLAM teníamos 15.300 becas para distribuir entre maestros y estudiantes. Y la meta se cumplió y fue superada. Son más de 14.000 estudiantes los que hoy se están formando en inglés y están aprendiendo inglés. Y más de 800 maestros que también lo están haciendo. Así que a seguir sembrando la semilla bilingüe en Medellín.